La única venganza que encontramos los poetas contra las amadas esquivas es escribirles versos malos. Como no tenía pretexto para hablarte, te presté un libro que no me devolviste. Obtuve dos respuestas, sí y gracias. Hice mis cálculos, desistí por pobreza literaria. Para lo que yo quería de ti era necesaria, cuando menos, la biblioteca pública. Eres tan vanidosa como una garza en un lago solitario. Por eso me niego a escribirte poemas que puedas presumir. Me tachas de briago, me tachas de fluctuante, me tachas de flojo. Yo simplemente te tacho. Dicen que el amor hincha los pechos, me angustia comprobar que tus senos pequeñitos son una prueba de que no me amas. Hay otras cosas que nos impiden. Soy más de lo que mereces. Eres más de lo que merezco. Es necesario aclarar dos puntos. Para ser fea te sobran muchas cosas. Para ser hermosa te sobro yo. Aunque tú no lo creas, a veces me olvido de ti. Aunque tú no lo creas, he amado a otras como a ti. Aunque tú no lo creas, podría prescindir de ti. Y aunque tú no lo creas, yo tampoco lo creo. Juguemos a que yo era el bueno y tú la mala. Pero no te vayas a propasar. Es solo un juego. Cuando ya nadie te quiera a ti, ni yo que siempre. Cuando ya nadie me quiera a mí, ni tú que nunca. Nos volveremos a encontrar. Y entonces nos entregaremos sin romance. Algo te anda fallando. Algo me falla. El poema no brinca de las venas. Te acepté sin mi consentimiento. Necesito una musa con más oficio. Tú tienes la culpa que te escriba poemas. No los hubiera escrito si me hubieras amado. Te habrías ahorrado esa vergüenza. Ahora que si quieres, podemos pactar. Es la costumbre que el poeta proclame que los versos escritos a la amada son de ella. Pero yo me niego a darte crédito de coautora porque no autorizarías la edición. He pensado que quizá no te gusten mis poemas. Pero tú no mereces mejor poeta. Lo que sigue ahora son una interpretación de unas balonas. Me gustaría explicar al público lo que son las balonas, que es un género relativamente poco conocido en general en todo el país, desde luego en Jalisco no se conoce nada o muy poco. Es un género que se cultiva en el Valle de Apatzingán, en Michoacán. La balona tiene que ver con un desarrollo del corrido mexicano que se escinde, que se separa y que hace las cosas de una manera que no es épica, sino cómica. La balona es una estructura de escritura y una estructura de música que en lugar de presentarnos como una gran historia de ruptura amorosa, una gran historia de épica, de guerra, de vencimiento de los grandes héroes, empieza a ser una comicidad, una broma y un juego de la vida cotidiana. La balona es muy complicada de escribir, no es como el corrido en el que uno inventa una historia o la cuenta, una historia vista, del principio a fin, en donde haciendo cuartetas de ocho sílabas, parte de un principio y va por un desarrollo, termina en un final y todo el mundo queda muy contento porque ha asistido a una gran historia. La balona, al contrario, trata de bromear, de jugar, de hacer reaccionar al público y sobre todo tiene una estructura, como dije al principio, muy complicada. Es una estructura de 49 versos divididos en un inicio de una quinteta, es decir, cinco versos, ocho décimas, que son falsas décimas, y luego una cuarteta, cuatro versos finales, que rematan el tema. Lo extraordinario de la balona es que no solamente tiene esa dificultad métrica, es decir, de medida de la obra, sino que además las cuatro cuartetas centrales en realidad son ocho falsas quintetas, que se dividen a su vez en primera y segunda, primera quinteta, segunda quinteta y la primera va en dos versos, dos versos uno y la segunda va en dos y tres. Es decir, quiero explicarles a ustedes que es una estructura muy complicada, la estructura de la balona y que por eso hemos escrito en México tan poquitas. Probablemente entre todos los que nos dedicamos a escribir balonas pueda haber editadas, publicadas, grabadas, una treintena de balonas. Yo no creo que pase de ahí. Y Salvador Chávez, el gran balonero, el autor de La Renca, que es como la gran balona mexicana, probablemente tenga unas 15 publicadas, no más de eso. Hoy haremos unas cuatro o cinco balonas. Empezaremos por la balona de la Pilarica, que cuenta una historia que tiene que ver con aquel chiste de Venancio y la Pilarica, que probablemente todo el mundo conoce, en el que un buen día Venancio viene y dice vengo a pedir el culo de la Pilarica. Y la gente le dice, hombre, Venancio, no se dice el culo, porque eso es un poco inconveniente. Se dice, vengo a pedir la mano de la Pilarica. Y Venancio dice, no, hombre, basta de puñetas, ahora lo que quiero es el culo. Entonces, de eso habla la balona de la Pilarica, que viene. Ay, si yo ya hubiera sabido lo que me dicen ahorita. Ay, no me hubiera desgraciado, lamentada Pilarica. Ay, yo nomás de que la vi, fue mujer que me cuadró. Ay, dije, le doy unos besos y con eso ya empezó. Vaya lío en que me metí. Ay, no contaba con sus mañas, van a ver lo que pasó. Ay, que si hay mujeres extrañas, se aprovechan de las ganas y de lo bueno que soy. Ay, que le digo despacito, vengase pa' lo oscurito. Voy a darnos unos besitos. Ay, a este juego se me enchina. Se metió hasta la cocina. Ay, yo le decía, estate quieta y ella con la mano caliente. Se me iba por la bragueta y yo pelaba los dientes. Ay, que bonito se siente. Ay, a los primeros jalones, nomás pegaba de gritos. Ay, me agarraba a los cojones, me da unos apretones. Como pa' arrancarme el pito. Ay, yo me la quise quitar y ella apretaba la mano. Ay, ándate con cuidadito que me puedes malograr uno de mis cojoncitos. Ay, qué trance tan doloroso. Sentí que perdía la vida. Ay, ella decía, qué sabroso, me lo apretaba del cuello. Dejándome sin resuello. Ay, qué placer muy singular, dicen los que pocos saben. Que una mujer muy bonita te agarre la pajarita, pero que no te la mate. Ay, ya no me dejo tentando. Me voy a sentar con una tuve de prueba. Si otra me quiere besar con besos de pilarica, me abrocho bien la bragueta. ¡Gracias! 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 El que inventó el brasier lo hizo sin ánimo de ofender a nadie, sin malos pensamientos. Estoy seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! En la imaginación! ¡Gracias! 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 En el traje de baño las mujeres tienen la piel a la merced de todo el que las mira! Hora de la verdad del traje es cuando sabe el cuerpo de mujer si es su aliada a la ropa o es un estorbo que le roba atributos. El traje de baño nos descubre otra cosa. No hay dos cuerpos iguales. La belleza tiene toda la imaginación del mundo. De lo rico que huelen las mamás. Las mamás huelen a sopa y uno quiere a su mamá porque huele a sopa. Primero de muy niño uno quiere a su mamá porque huele a leche, a leche y a miel. Luego las mamás huelen a jabón porque nos bañan. Y despuesito las mamás huelen a verdura fresca y a frutas de la estación. Las mamás huelen en el recuerdo durante toda la vida de los hijos porque las mamás huelen en la piel y en la memoria. Huelen a sopa, dije, a leche, a miel y a hierbabuena huelen. Las mamás, muchas mamás, casi todas, huelen a fresas recién cortadas. Y las hay que huelen a guayaba y a cigüela y a melocotón y a frutos que aún no se nos ha ocurrido inventar. Y las hay hermosísimas que huelen exclusivamente a mango. Pero eso sí que nadie diga que las mamás no huelen porque nomás cerrar los ojos y saber que este mundo huele bien todavía porque las mamás son las dueñas del aroma. Por donde pasan su olor hace crecer las flores, resurgir el oxígeno, salir recién bañado el aire fresco. Todo el tiempo que viven y luego cuando ya no, las mamás se la pasan metidas con su olor en el olfato de nuestro pensamiento. Nada sino la propia muerte nos quita de la piel el olor de mamá. Y las mamás huelen a miel y a leche y a sopa y al jabón que nos baña y a la fruta fresca de cuando éramos hijos. El olor a mamá originó la vida en el planeta. El entusiasmo del abandonado. Voy a buscarme una vieja pendeja, usada de preferencia, que se aburra del sexo, coma muchos frijoles y desconozca los modales de la mesa. Le voy a decir, ven, tengo buen sueldo y una casa con cocina integral, lavadora, plancha, una tele a color muy aficionada a las novelas de la tarde y todas las cacerolas que hacen falta. Bien puedo prometerle, borrachera segura los fines de semana, algunos golpes por si no me obedece, su obligación de no hacerme preguntas y la comida debe de estar caliente. Pero eso sí, no va a faltarle nada. La tendré, señorita, mujer mía, mamá de mis riachuelos. El gas, el agua, la electricidad, pagados puntualmente, enhorabuena, dinero para el mercado, el pan y las tortillas, churros y pasadores para el pelo y el refri siempre lleno de cocas. Ah, que se despreocupe por su forma de hablar, no la presentaré a ninguno de mis amigos. Ella me va a tomar por un lunático. Está usted loco, señor, pero por ti, mi alma, le diré a la hora en que se dicen estas cosas, porque esto tiene que parecerse a un romance. Y decidido a no darle tiempo al destino, irremediablemente me casaré con ella lo más pronto posible. Otra balona, la balona del que no quería que se supiera. La balona del que no quería que se supiera es que algo le salió mal. Entonces no quería que se supiera. Ay, me andan diciendo que dicen y dicen que tú lo has dicho. Ay, ojalá no fuera cierto lo que dices de mi pito. Ay, todo fue culpa de ti, fuiste tú la que empezó. Ay, me dijiste, papacito, yo a ti sí que te las daba. Me quitaba lo quintito. Ay, a mí me subió el color, tú te ponías colorada. Ay, pues que lento a la tratada. Un hombre nunca se baja, menos uno como yo. Ay, pues nos fuimos pa' un motel, luego te di unos besitos. Pa' empezar a calentarla, ay, nos metimos a la cama. Ay, y que le quito el vestido. Ay, ahí empezó mi martirio. Por tu culpa, boca suelta. Que no dice nada dices y que tú sigues de virgen. Ay, que la tengo como muerta. Como dicen a los babes, la casa pierde. Ay, yo hice todo lo que pude. Le hablé de un brombre a mi pito. Ay, compadre, no seas malito. Si quieres que yo te ayude. Ayúdame a mí tantito. Y él pues seguía cabizbajo haciéndome avergonzar. Y yo bien desesperado, se me durmió este carajo y no lo pude despertar. Ay, te dije que no dijeras que no anduvieras contando. Ay, es como si yo chismeara de tus guangas pantaletas. Ay, cómo andabas apestando. Ay, te dije que te callaras. Pues uno con hombre tiene. Ay, también sus días de guardar. Como la Semana Santa tiene sus días de ayunar. Ay, Diosito, Dios de mi vida, con fe te lo estoy pidiendo. Ay, pido, pesa malnacida, que por lo que anda diciendo, por favor me la hagas frígida. ¿Puemas? ¡Puemas a la musa fea! De que lo que tú tienes en materia de belleza física es feo Ya lo sabía Lo sabía yo antes que nadie ¿Cómo no ibas a verlo si te veía a diario? Y no voy a enumerar tus defectos porque mi labor es de poeta Hay ojos más bonitos que los tuyos Labios más atractivos que los tuyos Todas las mujeres de la ciudad tienen por encima de ti mejores piernas Sí, lo sé Ya me lo han dicho cada uno de todos mis amigos Partiendo de ti misma no se podría hacer a la mujer perfecta Y a mí me da la gana que tú seas fea como eres La mujer que yo quiera ¿Y qué? Son malos estos poemas que te escribo No porque no quiera o no haya querido O porque ella no mereciera mejor poeta Son malos porque siendo ella como era y es fea No comprende que alguien así como ella es Y en este caso yo La quiera No cabe duda de que fue educada Para un mundo en el que solo cuente La belleza Quería ella que yo la amara por encima de todo No tienes derecho a exigirme eso Le dije Si yo te quiero amar te voy a amar por cuenta mía Pero no me obligues a cantarte como si fueras una de esas hermosas de la pasarela de la literatura Enamorado sí Eso sí puedo ser Pero no hipócrita Y por nada del mundo conseguirás que este poeta Diga que se enamoró de ti Aunque te ame Porque eres hermosa No faltaba más Sino que yo no pudiera poner a la musa que me dé la gana Tú por ejemplo Por el capricho de mi corazón En el parnazo de la literatura Así te quiero como eres Que quede claro que yo no te quiero por tu belleza Que no tienes amada por cierto Ni el espíritu tuyo Que se pueda decir que es un espíritu magnífico Por aquello de reglas de la compensación entre alma y cuerpo No Yo soy un idiota que te quiere como eres Y tú Siendo como eres No tienes otra opción Sino quererme Vas a ser la primera musa fea De la literatura Eso sí que te lo prometo O sea que tú sales ganando Y este poeta se porta generoso contigo Y en eso jamás me pareceré a los machos mexicanos Aunque griten la ciudad que sea ¡Viva Jalisco! ¡Sí señor! ¿A poco van a decirme a mí el original? Porque fui el primero al que se le ocurrió Que desde la poesía provenzal Hasta este día de hoy en que esto escribo En Guadalajara, tierra de poetas Por más que de sofisticado Yo vivo en Zapopan, Jalisco Habiendo podido morir de cara al Mediterráneo Algún poeta, el que sea El que se sienta aludido Que lance la primera amada A nadie se le ocurrió antes tener Una musa como tú La tan amada fea A la que yo no quiero que nadie reconozca Por como la describo en mi poesía A mí eso sí que no me lo digan O te saco a la calle de la poesía Para que te vean todos tal como eres Soy el mejor poeta Que te puede haber acontecido ¿Quién se iba a fijar en ti? Poetas en ejercicio Quedan muy pocos disponibles Los que habían Los acapararon Las bonitas Y algunos andan preocupados Por el alza del dólar Han cambiado las flores del jardín Por el salario De ahí que de nuestra ciudad Hayan huido las ninfas y los faunos Así que tienes que conformarte conmigo Te guste o no mi voz No hay ninguna posibilidad De que otro poeta te cante Más fea que tú no hay Amada mía Y que digan lo que quieran Las hermosas Yo quisiera poder decir humildemente Que ninguna con toda su hermosura Llega a ser una musa como tú Te quiero tal como eres Dicen los que se enamoran De puro interés por la cara Y el cuerpo de la amada Los quiero ver de desinteresados A ver si tienen el valor que yo tengo Sea lo que sea De enamorarse De una musa Fea Ya he escrito tanto sobre ti Musa Fea Te he inventado Te he hablado por teléfono Que quisiera Musa Fea Conocerte Si andas por ahí Si existes Si llegas a leer estos poemas Llámame por teléfono Siempre tengo la grabadora encendida Por más ausente que esté O pide información Al 040 de Help Cell O apunta Toma nota Te voy a dar el número de mi celular Se cortó la llamada Se oye una grabación La compañía Telcel Informa Que es por su propia Seguridad emocional Y dado los tiempos Peligrosos que vivimos No está permitido Decir poemas por teléfono Gracias Pongo cara de tonto Por si nadie Lo había notado No sonó el teléfono Pero lo voy a contestar De todos modos Perdonarán ustedes Que conteste el teléfono No sonó Había que sonar Para contestarlo No me hiciste la balona Para contestar el teléfono Salud Este teléfono Es inalámbrico No, bueno Sí, a veces vivo Por último La balona De la niña De las anginas No, échame Me eche un telefonazo más No, ya es Hay un viejo Juego De decir Que las mujeres Que tienen los senos pequeños Es que se les bajaron Las anginas ¿No? Por eso esta balona Se llama la balona De la niña De las anginas Porque tiene los senos Así como Como limones Por eso trajeron los limones En realidad Son los senos Como limones Porque son Son senos chiquitos Pero bueno Son limones De Michoacán De Michoacán Que tienen su puntita O sea Tampoco es que sean Limones Completamente inútiles Tienen algo Y la balona De la niña De las anginas Recupera La idea De la balona En donde uno Se burla De los defectos De otros Pero se burla Amorosamente Gentilmente Cortésmente Pero al mismo tiempo Burlescamente Las balonas Como ustedes vieron Hace un rato En las dos Que hubo antes Son cantabladas Es decir No se cantan No se trata De cantar Porque No somos cantantes Los que interpretamos Balonas Sino somos Decidores de balonas Por lo tanto Hablaríamos de balonas Cantabladitas Y en el espacio Que la música deja Metemos la frase Y quizá Uno de nuestros Parientes lejanos Sería la bomba yucateca En donde Se toca Se toca Se toca Se baila un poquito Y luego entra Solo que la bomba Son apenas cuartetas Muy sencillas Donde se dice Ayer pasé por tu casa Y me ladraron los perros Quise agarrar una piedra Y se me mancharon los dedos Muy sencillita En el caso de la balona Como dije Es muy complicada Es muy difícil De estructurar Y cuenta Toda una historia Volándose De un defecto De las personas Para que todos Nos divirtamos Esta se llama La balona De la niña De las anginas Va Hay poco Que me hubieras dado Con poco No quiero mucho Ay porque siendo regalado Vieran como lo disfruto Ay la mujer Que yo escogí Vieran Que buen amorcito Ay los que no saben De amores No saben Que lo chiquito Puede tener Sus sabores Ay la mujer Que yo quiero No es ni grande Ni chichona Ay hay otras De tanto pecho No puede ni andar derecho La mía Es como escasona Ay yo le agarro Los pechitos Cuando la veo Que vendona Ay me da Unas repegaditas Y en los oídos Me dice Tienes las manos Chiquitas Ay de fijo Yo me le pego Con un amor Sin igual Ay para mi Eso si es comida No las jodidas Carnitas Que venden En Michoacán Ay cuando ya Le están doliendo Unos de mis chupetones Me da Unos arrempujones Pa que suelte Los pezones Que yo traigo Entre los dientes Ay que mujer Tan ladina Primero dice Que sí Que así Le haga despacito Y ya que siente Bonito Dice Ya me arrepentí Ay vaya Que difícil es La mujer De pechos Chicos Ay se siente Más fina Que otras Le agarra Un pesoncito Y con eso Se conforma Mientras que uno Está que no haya La forma De acabalarse Ay y le queda Uno en la mano El hueco Del seno grande Que pensaba Uno agarrarle Ay yo eso Si les aconsejo No anden jugando Escondidas Si quieren Seno del bueno Busquen Su no bien relleno Y juyanle A las anginas Gracias Buenas noches Aplausos 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 Aplausos